Lo que se conoce del asalto al Banco Agrario es que se registró a las 9.30 de la mañana. Sujetos en moto y armados intimidaron a las empleadas de la entidad y se llevaron 23 millones de pesos. Se nos informa por parte de las autoridades que esta mañana, muy temprano, dos personas, dos personas con capuchas, atracaron del Banco Agrario. Otro hecho más en materia de seguridad en el municipio de Puerto Bolche. Este asalto a la entidad financiera y el perpetrado hace un mes al Banco de Bogotá tienen como coincidencia que ninguna de las dos sedes cuentan con vigilancia privada, lo que facilitó el accionar de los delincuentes. Los que aquí estén en Puerto Bolche no toman los correctivos y tampoco se les da. Hombre, pues mire, ya asaltaron el Banco de Bogotá, pues vamos a poner un vigilante para que no nos roben a nosotros. Pues sorpresa, no toman los correctivos y hoy asaltan el Banco Agrario. Es que la verdad es increíble, es increíble que un banco que es a nivel nacional no tenga ni siquiera un bendito vigilante en la puerta. La policía analiza las cámaras de seguridad para dar con los responsables de este segundo hurto en menos de un mes a una entidad bancaria y si se trataría de los mismos delincuentes. Gracias. Gracias. Gracias.